bienvenidos un día más semana al red y estamos en las semifinales scone contra gacir semifinal de la red bull internacional 2021 os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor si mi carita y vamos a ver este duelo español entre scone contra gacir la vieja escola contra la nueva vamos a ver cómo se desenvuelven y que empiece la fucking magia ya lo sabéis que se lo habéis visto verdad conmigo de nuevo sino juntos de la mano por primera vez y hoy está portando muy bien está importando muy bien de verdad recuerda en el formato ocho por ocho tres pasadas cada uno con palabras que irán apareciendo y en las pantallas es varias palabras dice minuto pero medio minuto palabras gracias gracias así corrigiendo hasta el speaker y ocho por ocho es el segundo round libre eso es wow empieza a decir entonces un minuto con palabras que estamos en la puta semifinal del mundo en un minuto con 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 el no me sale despertar y vende soy el ascensor para la gente subo por las escaleras hasta el piso bente para el techo ahogarte con el sudor de mi frente En fibro yo rapeo distinto, con el balón soy crismo, con la pasión soy cristo No es ascensor, no es lo mismo, tú en el escalón y yo el mejor en el quinto Por favor, se jodó mi loco, dicen que yo soy mecánico, esos topos No soy mecánico mi loco, debería ser el robot para así actualizarte un poco ¿Qué va a decir? Estos Goku contra Gohan, idea con Gohan Ki Si yo voy a ser la naranja mecánica y tú me has pasado que el pulmón de Johan Cruyff ¡Oh, buenísimo! Entonces tú, ¿qué me vas a contar, tonto? La estrella de mar somos pronto Yo juego en las profundidades, pero tú has tocado fondo ¡Oye, última! Eso es la verdad, Skone el que era, el campeón mundial Pasó de estrella a estrella de mar, todo lo que está en el cielo sabe cómo brillar ¡Wow! ¡Qué bueno la fin! ¡Oh! Yo, 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 yo El autobús necesita parada, chiquilla. Y tú te paras más que el jodido y que el casilla. Un palizón para ti, desde luego. En serio yo me entretengo. En la gajada o la barra en el momento. Me llaman Viena por la barra que ofrezco. Paradijo de perra, que me paras. Sabes que yo le voy a ganar. Próxima parada, service de la internacional. ¡Violán! ¡Tienes afuera! ¡Claro que le gano a mi manera! Pero tu padre es el panaledo de la rima. Más que nada por como amas a la harina. Así me va, lo siento loco, pero sabes que te voy a ganar. Esto es la cascada y yo tengo actitud. Y te vayas no ver mal, esto parece Iguazú. ¡Bien! ¡Mueven esto, eh! ¡Mueven así! ¡Ocho por ocho, tres pasadas! ¡Sí, sí, sí, sí! Canta la rivalidad, que buen rollo que es este. ¡Sale, Dito! Aquí se va a levantar, durísimo. Veo un poquito por encima, ahora sí. Agafí, que a Skone. Vamos a ver esto, 8 por 8. ¡Dale, bro! 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 Pondo en este ritmo, espejo de ascensor, se da la espalda a sí mismo! ¡Oye! Es un locurón, entiendo que no lo entendáis. Ajá, pero de eso va la movida de este freestyle. ¡Ey! Esto es como una cárcel, esto es oro de ley. Porque después de esta batalla me llaman el Big Ray. Nah, yo lo pillo y lo reviento. Va, 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 eso sí que es doble tempo. La vaca, la que yo tiro al viento. ¡Ey! Los hermanitos, tú no puedes hacer esto. ¡No! No, pues yo no lo entiendo. ¡No! Las de ascensor, me la han discutido al momento. Ah, es que viéndole la diva al centro, pensé que Skone no sabía sobre ascensos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que a mí levanta, levanta, así que todos una mano arriba, y con esta de scones le sacas, en contí me fuese una mierda, ya que voy toqueo, así que también te ataca, porque cuando el barco ya ha llegado a la tierra, puedo echar a la rata, si me tiras del cuerpo, a la frente no puedes, porque al menos a mí el cuerpo que tengo me lo dieron mis genes, tú te indigas para parecer ser algo que nunca eres, es como si yo con mi altura me vistiese de XL, Madre mía, bueno muchachos, yo se la daba a Cazir, eh, bueno, me esconen muchas tablas, pero yo se la daba a Cazir, ahora todo el mundo vota a Cazir, yo digo, eh, esto es muy bien, quiero saber si alguien vota a Cazir, supongo que será réplica, pero voy a saber si alguien vota a Cazir directo, o si terrible esperma de Cazir, es lo que quiero saber, por favor, Cayu, por favor, dale veredicto, bueno, Invert, Timblad, matará a Cazir, Allá este, bueno, voto como Invert, solo es de bueno o no, 6 pasas a Cazir, ¿Anda tú, no? Sí, pienso yo, creo, son todas iguales las réplicas, 6 entradas, 4 por 4, dale, Cazir, J.P. Dale, ¿Cómo? Suena, ¿cómo? 3, 2, 1, ¿Qué? Yo soy yo, así que calla de cabrón, el madrón anterior, pura puta mierda y un mojón, yo no entiendo ese voto en la elección, aunque por tu brazo te debe doler que ya haya un robot mejor. Un robot mejor, me dice Cazor, lo siento, Valleche, me falla la aplicación, ¿Lo entiende el loco? Eres Nicole Kidman, me siento tensa por los votos. No, 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 igualmente yo le puedo, hermano, la mano me la he levantado, porque saben que le gano, de aplicaciones, tú eres el móvil, hermano, aunque tenga cara, hoy salió bloqueado. Hoy salió bloqueado, dale, vamos, que le gano los chilenos de mi lado, tu novia sí que es como el móvil, hermano, aunque no lo quiera, va de mano en mano. Va de mano en mano, pero ella tenía idiota, y mi niño es el COVID, porque va de boca en boca. Eso eres un idiota, tranquilo, no todo es pierda, así en Europa. Hoy venga así en Europa, yo te voy a contestar y se nota, tú de mierda sueltas tan poca, que no sé si hablas por el culo o cagas por la boca. O cagas por la boca, que me va de triste, así que me parece que te mato, cago por la boca, cuando me toca este doyaco, siendo un mal cocidero, te contesto con tu plan. Ay, no, mi gato ya está afuera, lo siento mi colega, le he gastado a alguien de pera, mírame, qué nivel, te voy a generar, no comparen Ratatouille con Masterchef. Ratatouille con Masterchef, soy el programa porque dejo mis cuchillos en él. Ayúdame que hoy ahora veo bien su rima, que la nación es pequeña, no lo hace de alta cocina. Cállate un poquito más, sí, porque aquí yo soy un player, yo soy alta cocina, colega, después de terminar contigo, hasta te ganas una estrella. Hasta te ganas una estrella, cabrón, mirad con tu garganta, que te ganas un tenedor. Será mejor que miras tus palabras, o te vas a atragantar, cuando te hagas atragantar. Último. Aquí es que se mira, mira, soy simpático, yo lo mato como accidente de plástico, me clama un tenedor, qué básico, en los cumples de los niños, los cubiertos son de plástico. ¡Bien! Muy bien Skone, aguantando a las emergencias de Gassir, macho. Yo para mí, es réplica ahora. Pero muy bueno, los dos. Ya te digo, yo veía a Skone defendiéndose muy, muy, muy bien, pero no la veo directa de Skone, ni de coña, ¿eh? ¡Pasa Skone a la final! Hostia, pues yo hubiese votado en réplica, macho. Te lo juro que, para nada, hubiese votado Skone. O sea, se ha defendido muy bien, réplica clara, para mí. Pero bueno, yo soy un humilde youtuber que está aquí con una camiseta de pinos, así que, bueno, no sé qué prender vosotros si hay directa de Skone, ¿no? Dejádmelo en los comentarios, papis. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y más diluación hasta el siguiente vídeo. No.